¿Qué es el desafío de la gestión empresarial? En Latinoamérica el desafío principal hoy día es implementar con efectividad y por lo tanto integrar a la gestión empresarial el respeto a los derechos humanos como parte de su agenda y su estrategia de competitividad y asegurarnos que esa implementación tenga efectos concretos en la realidad cotidiana de donde los impactos ocurren. En nuestra región hemos logrado identificar casos emblemáticos, pilotos, empresas, política pública, planes de acción, legislación. Hemos entendido cuáles son los incentivos que movilizan a esta agenda. El combo en abstracto y en teoría lo tenemos, pero lo que está faltando es llegar a escala y velocidad. Por lo tanto, esta implementación con efectividad, hay casos pilotos que van bien encaminados, pero tenemos que asegurarnos que lo que declaramos se haga, funcione y se lleve a escala. Y diría que ahí está nuestro desafío principal. Ahora, desde lo que en Latinoamérica también está ocurriendo, es que cada día más hay espacios de aprendizaje de pares, carreras hacia la cumbre, el foro regional de empresas de derechos humanos es un gran espacio y una plataforma de aprendizaje que hemos construido colectivamente. Por lo tanto, yo soy optimista en el sentido que los cimientos están, pero como decía antes, dos patas o dos pilares, implementación con efectividad y velocidad y escala. ¿Cuál es el centro universitario que existe hace poco más de 22 años? Somos parte de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y hemos sido siempre un centro universitario. No tenemos personalidad jurídica propia, no somos una empresa consultora, somos funcionarios de una universidad, pero el foco es desde la Escuela de Negocios. ¿Eso qué significa? Que miramos el desarrollo sostenible y miramos la temática de empresas de derechos humanos desde el prisma de la empresa, donde las obligaciones morales y obligaciones legales se conjuguen con la competitividad. Y por lo tanto, nuestra puerta de entrada es desde la competitividad, integrando el respeto a los derechos humanos, una buena gestión de empresa, integridad, transparencia, rendición de cuentas, etc. Ese es nuestro enfoque principal y lo ha sido por 22 años. Y hemos tenido algunos resultados como ejemplos concretos. Más de 8.000 exalumnos. Hemos liderado del orden de 350 contratos de trabajo con empresas, asociaciones empresariales, etc. Y hemos participado activamente en el establecimiento de estándares internacionales desde ISO, GRI, la OCDE, la Oficina de Alta Comisionada de Derechos Humanos, que son los principios rectores, y de la OIT. Y por lo tanto, hemos tenido un rol muy activo en establecer estándares que no sean individuales de un país, sino que sean resultado de un esfuerzo colectivo, que establezca mínimos comunes compartidos, ojalá por todas las partes interesadas, y que eso lo podamos convertir en acciones concretas. Por lo tanto, una experiencia acumulada de 22 años es bastante. Y en esos 22 años, lo que ha prevalecido son fracasos y frustraciones, desde el punto de vista que no hemos logrado ni de cerca lo que hemos querido lograr. Sin embargo, hemos aprendido. Y nuestra curva de aprendizaje está por acá arribita. Eso significa que hoy día, los proyectos que tenemos están teniendo mucho mejor resultado que los que tenían 5, 10, 15 o 20 años atrás. Y eso obviamente nos enorgullece, porque ha sido un esfuerzo persistente, y un poquito agotador muchas veces, de seguir, 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 las cosas parece que no resultan, parece que no resultan, pero aún así, seguir hacia adelante con persistencia. Y eso es lo que hoy día estamos empezando a ver resultados mucho mejores, más concretos, y que nos dan no solo esperanza hoy día, de que eso nunca lo hemos perdido, sino una perspectiva realista de que estamos bien encaminados.